Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar, ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise, nadie, nadie comprenderá qué nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste, esperando el retorno de nuestro amor. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise. Nadie, nadie, nadie comprenderá qué nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste, esperando el retorno, esperando el retorno, esperando el retorno de nuestro amor.